Queridas niñas y niños del primer grado, vamos a empezar con la secuencia número 2 de nuestra danza Sikuri Jeta Kili. Para que sea más fácil voy a hacerlo de espaldas para que me puedan seguir. Vamos a ir hacia nuestra izquierda. Luego cambiamos y damos media vuelta hacia la derecha. Luego a la izquierda y a la derecha. Cuando les dé la indicación vamos a dar una vuelta por nuestro hombro izquierdo. Recuerden que nuestra danza se marca con el pie izquierdo, por eso todo va a empezar por izquierda. Lo vamos a hacer talareando lentamente. Listos, va. A la izquierda, la derecha. A la izquierda, la derecha. A la izquierda, la derecha. Vuelta, 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 por izquierda. Nuevamente. Listos, va. Vuelta, izquierda, izquierda. Derecha, derecha. Izquierda, izquierda. Derecha, derecha. Izquierda, izquierda. Derecha, derecha. Vuelta. Vuelta, la vuelta. Por izquierda. Muy bien. Recuerden que el paso era como balanceado. Por eso lo estoy manteniendo así. Nuevamente. Listos, va. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Vuelta, izquierda, derecha. Vuelta. Vuelta por izquierda. Vuelta por izquierda. Muy bien. Vamos a intentarlo con música. La música es un poquito más ligera, es más rápida, pero vamos a tratar de seguir. Ahorita no estamos viendo estilos ni de niñas ni de niños, solamente el balance. Un, dos, tres, va. Vuelta. Repítelo, va. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Vuelta. Última vez. Vámonos. Muy bien. Muy bien. Si te mareaste un poco, respira, estira un poquito el cuerpo para poder retomar nuestra danza. Ahora vamos a prestar mucha atención porque vamos a hacer las diferencias de estilo entre niñas y niños. Vamos a empezar con las niñas. Las niñas van a tener la mano izquierda sobre su cintura y la mano derecha la van a tener libre. Y la mano derecha va a acompañar al movimiento. Y la mano derecha va a acompañar al movimiento. y la mano derecha la va a acompañar como simplemente va a acompañar. Y en la vuelta vamos a mover la mano hacia arriba. la 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 vuelta. Muy bien. Para los niños que están con sus palmas va a ser lo mismo, solo que ellos van a mantener siempre la palma. Un, dos, tres, va. Izquierda, izquierda, derecha, derecha. Izquierda, izquierda, derecha, derecha. Izquierda, izquierda, derecha, derecha. La vuelta, la vuelta por la izquierda. Solo que cuando dan la vuelta es como que se agachan un poquito. ¿Ok? Una vez más. ¡Listos, va! Vuelta. Repite. Muy bien. Lo vamos a hacer con música. En un momento guiar a las niñas, en otro momento guiar a los niños. Vamos. 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 Gracias por ver el video. 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 Muy bien.